80 años de estudio, abrime grande Mordé, ahí está, muy bien Es una discoteca dentro de mi boca Es una fiesta Es una fiesta, lo bien que está quedando Se me regresaron los dientes, muy bien Ahora, escúchenme, yo le pedí entrar a Fer a ver la final de la voz Y dice que para su doctora preferida no tiene ¿Ustedes qué creen? Yo le voy a volver a torcer los dientes Pero te llevo para hacer mi final No, 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 yo quiero ver la final La final que va a estar re reñida Bueno, contanos que todo, vamos a usar el micrófono acá Contanos que el público quiere saber ¿Qué se siente tener semejante sexismo de paciente? Bueno, pues Es una emoción Corten, corten, corten Es el paciente que sigue No les voy a decir quién es porque es secreto Pero bueno, después lo presento Quédense tranquilos Yo le mandé a la negra Bernacia Así que imagínense como está Una diosa la negra No, la voy a dejar más linda todavía Porque yo soy re fan de ella Está cada vez más flaca Está muy Dora la exploradora Pero ¿Viste que parece Dora la exploradora? Y porque, ¿ves? Estamos, somos el club del sequillo Y vos estás muy flaca Mirá lo flaca que estás divina Estoy igual, estoy igual Basta, terminamos con el Estás más alta o algo Bueno, me estoy haciendo Me estoy haciendo tratamiento para tirarme Después les cuento cuál es el tratamiento Acá hacemos todo tipo de tratamientos Bueno, aunque no lo crean Ale está por terminar el tratamiento Un milagro Sí, sí, estoy quedando divino De hecho Se cumplió un año ahora Hace poco Que lo cumpla Bueno, así que Y tiene un cambio en la sonrisa Espectacular Varios de ustedes me mandaron Un antes y un después Toman capturas de pantallas En Instagram de Ale Y ven cómo voy De cuando empezó la hora Y me mandan Y es buenísimo Porque yo no lo veía Ale Con estos cositos No lo veía Ale desde mayo Así que gracias a todos los que me mandaron Porque es mi paciente fantasma Pero gracias a todos los que me mandaron la evolución Me cuesta venir Yo vengo viendo que vienen muy bien Así que le falta un añador Para terminar esta primera etapa Yo tengo una sonrisa divina Pero yo soy muy exigente Y quiero que tenga una sonrisa Más linda todavía Acá estoy yo Ahí está Me había olvidado que tenía el barbijo Estoy muy COVID Muy COVID Cuidate COVID Bueno, así que Vamos por una segunda etapa del añador Ah, por la segunda sonrisa Bueno, ahora toca la transformación de la cara, chicos Todo, todo Vamos a retocar La carita, la carita ¿Qué le hiciste? La carita Así que Ahora después les vamos a mostrar el cambio que tuvo Espectacular Mirá, acá está pensando El espanarte Se aburrió Dice Uy, ¿qué? ¿Pero qué caos que había acá? Está tratando de encontrarlo Dice Hace mucho no vino este paciente Y ahí está Ahí aprobé ¿No? Cuando dice verde Es que aprobé Bueno, te sacaste No, tampoco un 10 No, si hubiese venido todo el tiempo Estaría aún mejor Pero igual está muy bien La verdad La verdad No, tenés un cambio re lindo de ley No sé qué te dice la gente por la calle Dioso No puedo creer lo fuerte que estás Dioso, oso ¿Qué te dice? Sex symbol Me gusta cosas Ah, ah Ah, la pregunta, chicos Bien Qué equivocada está la gente Para todos esos Tengo un oftalmólogo buenísimo Para recomendarles Ahí está Dos tengo Dos pacientes Que son recopados Tres, ahora me acuerdo Bueno Bueno, ahí está pensando Se rompió la máquina No, está pensando Y acá vamos Tin, 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 tin Y ahora viene la prueba Porque con colores Nos va a mostrar Cómo se movieron los dientes Ah Al igual Cuando estábamos en el colegio Tenía mucha suerte Y siempre sacaba A A era buena nota Claro Estudiaba lo mismo O antes de entrar a la clase Te preguntaba ¿De qué se trataba el libro? Vos le contabas Y yo con eso Hacía todo el examen Que lo escuchen Los profesores del colegio Te vas a quedar a pechámen Y me habían desaprobado todo En el momento tenía un sueño recurrente Que había desaprobado El Sprachdiplom Y me llamaban La prueba de alemán La prueba de alemán Que tenía Y me llamaban Para pedirme que lo rinda de vuelta Cosa que No volví a hablar alemán Así que no me acuerdo nada Se nos va más o menos Porque acá está amarillo Amarillo y verde Amarillo y verde Bueno Estás como Brasil Serías como la bandera de Brasil Una bandera de Brasil Pero Vamos a ver Lo que se han movido Esos dientes Miren impresionantes Celeste donde estaban antes Blanco donde están ahora Y abajo Abajo tenemos un cambio Estaban acá arriba Bajaron Este se enderezó Esta era la torre de Pisa Ya lo tenemos bastante controlado Este también está mucho mejor La verdad Ale Te estoy dejando divino Divino Muy bien No se puede creer Me voy a auto aplaudir Bravo